Nosotros esperamos que el Colegio de Profesores, hago la distinción, porque los profesores han estado todos muy a la altura del desafío. Esto es un tema más bien político, asociado a la directiva, que a veces va dejando de lado el corazón de lo que nos debiese preocupar, que son los estudiantes, su bienestar, su desarrollo, tanto socioemocional como los aprendizajes. Por lo tanto, yo vuelvo a invitar al Colegio de Profesores a que se incorpore a ese consejo de trabajo, porque ciertamente que su presencia va a ser tremendamente útil. El ministro de Educación vuelve a referirse hoy día en la mañana en una entrevista en televisión al tema del retorno a clases e insiste en forzar el retorno a clases a como dé lugar, como si esto fuera una competencia, como si él estuviera en un empeño tozudo, en un empeño un poquitito obsesivo, por forzar a como dé lugar y en una suerte de competencia. Nosotros, ministros, no estamos en competencia, ni tampoco estamos en una postura de cuidar la salud de nuestra gente, cuidar la salud de nuestros niños, cuidar la salud de nuestra familia, asegurar que estén las condiciones adecuadas para un retorno a clase por razones políticas. ¿Qué puede tener de político el que nosotros estemos preocupados de que existan las medidas sanitarias reales en los colegios y no solamente en teoría? ¿Qué puede tener de político el que nosotros empaticemos con las familias, con los apoderados que tienen muchísimas dudas? ¿Qué puede tener de político que exijamos que el retorno a clases sea con todas las condiciones de seguridad para nuestros niños, niñas, adolescentes y para nosotros como trabajadores y trabajadoras? ¿Qué puede tener de político eso, ministro? A mí me parece que el que ha politizado el tema es usted, cuando a como dé lugar quiere forzar un retorno a clase presionado por los grupos económicos. Si todos sabemos que acá los que presionan para que se vuelva clase a como dé lugar son los grupos económicos. Y la pregunta es, ¿cuán dispuesto está el gobierno a respetar la opinión de las familias? ¿Cuán dispuesto está el gobierno a respetar la opinión de las comunidades escolares? Esa es la pregunta. ¿Se quiere imponer esta medida como dé lugar aunque las comunidades escolares no estén de acuerdo? ¿Se quiere forzar aunque las padres, las madres tengan mucha desconfianza y no estén dispuestos a enviar a sus hijos al colegio porque no confían en que estén las medidas de seguridad? ¿Está el gobierno dispuesto a que millones de niños, niñas, adolescentes tengan que viajar en un transporte público que no tiene ninguna medida de seguridad ni de distanciamiento que asegure que nuestros niños, niñas no se vayan a contagiar? Esas son las preguntas fundamentales, ministro. Y eso no tiene nada de político. Eso no tiene nada de interés en hacerle olas al gobierno ni cosas por el estilo. Por ejemplo, estamos empeñados en cuidar la salud de nuestra gente, en asegurar la seguridad de nuestra gente. Ese es nuestro empeño. Esa es nuestra preocupación. Eso no tiene nada de político, ministro. No politice usted el tema. No lo convierte usted como si esto fuera un gallito del gobierno con las comunidades escolares. Ustedes no le pueden poner el pie encima a las comunidades escolares. Tienen que aprender a respetar a las personas. Y usted vuelve a reiterar tergiversadamente y mintiendo, lo digo derechamente, cuando dice que se nos invitó y nosotros no quisimos participar. Nosotros dijimos que nos parecía indispensable que estuvieran los representantes de las comunidades escolares. ¿Cómo puede ser que ustedes pretendan conversar sobre un retorno a clase solo entre expertos y dejen fuera las comunidades escolares? Tienen que estar los apoderados y las apoderadas. Tienen que estar los estudiantes. Tienen que estar los asistentes de educación y nosotros profesoras y profesores. Nosotros no estábamos dispuestos a prestarnos para esta verdadera tradición que se quería hacer a los apoderados y apoderadas, a los asistentes, a los estudiantes. La voz de ellos tiene que ser escuchada. Señor ministro, a ustedes a lo mejor les cuesta mucho esto de escuchar. Les cuesta mucho esto de respetar a las personas. Pero eso es muy importante, muy importante respetar a las personas. No va a haber, no va a haber posibilidades de que sea viable la reapertura de colegios si ustedes pretenden hacerlo impositivamente. Si ustedes pretenden imponer esa decisión a las comunidades escolares. Nosotros queremos insistir, queremos volver a clases. Insistimos en eso. Queremos volver a clases, pero queremos volver cuando estén las condiciones de seguridad y la gente sienta confianza. Y para eso lo primero que tienen que hacer ustedes es respetar a las comunidades escolares. Escuchar a las comunidades escolares. Además, vamos a haltar las comunidades escolares. Así que, chicos, vamos hablar después de los extraterrestres. Vamos a comenzar. Vamos a hacer un desangible enrso. Chalo. Chalo. Chalo, pido. David, nada. Ok. Gracias.